Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, en jornadas así cuesta trabajo todavía recuperar las pulsaciones, muchos goles, ojalá tuviéramos más jornadas sabatinas como esta. Van 28, todavía no termina un partido, van 28 goles en nada más 7 partidos, 4 en promedio por encuentro. Bueno, ya platicaremos un poco más adelante lo que sucedió en el Atlas Chivas y cómo terminó increíble ese clásico tapatío en el Estadio Jalisco. Paco Gabriel Rafa Puente y Felipe Ramurizo. Paco, buenas noches. Buenas noches Alex, Rafa, Felipe, decías el clásico joven, el clásico más antiguo, el Chivas contra Atlas y otros 5 partidos, ninguno quedó de ver, ninguno quedó de ver de las jornadas. ¿El de América Latina se subió de verdad? Quizás para lo que se esperaba, quizás para lo que se esperaba, pero también en gustos se rompen géneros y yo creo que al final termina siendo una jornada quizás la más emocionante de lo que va el torneo. Estás defendiendo tu punto porque ayer Ciro te preguntó, si solo pudieras ver uno, ¿cuál verías? Y dijiste América Cruz Azul. Estoy jalando algo para mi molina. Muy bien, Rafa, buenas noches. ¿Cómo estás Alex? Buenas noches a todos. No tengo duda que es la mejor jornada en lo que va del torneo, evidentemente falta que esta concluya mañana. ¿El motivo es la fecha FIFA? Pues ahora sí que habrá que ir a FIFA a decir, oigan, no pueden hacer una fecha cada semana o cada dos semanas porque sí, lo de hoy realmente espectacular. Bien jugado en casi todos los partidos, de hecho yo también coincido con Paco, me parece que el América Cruz Azul, si lo comparamos con el Atlas Chivas, sí queda de ver, pero en términos generales no creo que haya sido un mal partido. Bueno, en el tema arbitraje también tenemos para dar y regalar. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Fíjate que empezó bien la jornada, empezó muy bien. Lamentablemente a Peñalosa se le viene la última jugada, aunque se soluciona bien, pero en mi opinión creo que ese tipo de acciones deben ser totalmente del árbitro. ¿Por qué esa jugada la ves a simple vista y lo ves penal? O sea, yo cuando la vi dijimos penal, lo comentamos de inmediato. Afortunadamente el asistente lo ayudó y le sancionaron penal a favor a Guadalajara porque la falta para mí es muy clara. Lamentablemente para el Atlas lo fallaron. Oye, el arbitraje ayudó a que tuviéramos más goles, sobre todo en León, por ejemplo. No, fíjate que le dieron mucha fluidez. Me gustaron varios trabajos, ya lo comentaremos cuando veamos los partidos, pero hubo muy buenos trabajos durante esta jornada. Para mí creo que es la mejor jornada de arbitraje que he visto. ¿Esta? Esta. Estamos en tostres y con goles y con buen fútbol. De manteles largos hoy. Bueno, bienvenida entonces a esta fecha en el fútbol mexicano. Estas novelas, las de cancha, son las que gustan, no las de divorcios y temas de que van y vienen y quién pelea y quién se queda al mando. Todo esto con el tema Chivas que dio mucho en la semana. Bueno, en América, en una jornada o par de semanas atípica para Matosas, inseleccionados, se le fueron varios. Regresó Pablo Aguilar tocado, el central al final sí pudo estar. Y tanto se le cuestionó al América de Mohamed que no ganaba Clásicos. Bueno, a Pumas le ganó 1 a 0 con gol de Benedetto. Y a Cruz Azul, a lo mejor no fue muy superior a América, pero lo termina resolviendo. Formica falló, Clara. Sí, un dominio alterno. América termina por capitalizar. Es cierto que el primer tiempo, sobre todo en el arranque o en términos generales, me parece, fue más Cruz Azul, que debió irse en ventaja. Y en la segunda parte, esta fue por supuesto una de las claras que América logró generar cuando agonizaba ya la primera parte. Y es justo en este muy buen centro de Rubens y la capacidad goleadora que tiene Oribe. El pique, cómo le gana la posición al Cata y es un soberbio remate de cabeza. Y cuando se nivelan las fuerzas en lo colectivo, termina marcando diferencia a las individualidades. Y ahí creo que es donde termina ganando América esta jugada de Arroyo, muy similar a la que hizo en la final contra Tigres. Se la hacía a Flores y ya no sé cómo decirles, y Junior o Alemá. Muy participativo dentro de sus posibilidades, pero no me parece, no termina por ser el jugador que era esta Cruz Azul ahí en la delantera. Se hicieron modificaciones indistintamente, creo que termina ganando bien América. Este detalle de Matosos, no lo había visto tan contento desde que inició el torneo. Bueno, ni cuando firmó contrato, lo vi tan contento. Había mucha presión y él lo dijo y lo sabe muy bien. Todo mundo sabe que en los clásicos los ganas y punto, y ya ganó los dos de este torneo. Ya para este entonces no jugaba el Chaco, me extrañó que metiera Roque pero quitara el Chaco. Un tipo que a lo mejor físicamente ya no te da tanto, pero que en partidos así, con entrega, con corazón y por sudar la playera, el Chaco es el número uno que se carga de equipo. No, independientemente de la determinación que distingue a Christian, que es un ejemplar futbolista sin duda, el tema de la calidad que te genera, lo que te ofrece una pelota parada, sin ninguna duda un disparo de media distancia, contrario a la decisión de Luis Fernando de prescindir del Chaco, a mí me parecía lógico a lo mejor que lo hizo después, prescindir de Javi Baez en ese momento. Ahora ya no está para 90 minutos, ¿no? Creo yo. No, le cuesta, le cuesta. Le cuesta ya trabajo, por eso me imagino que sale. Y además hay un detalle en el tema, y yo respeto mucho las decisiones de los técnicos cuando van a hacer un cambio, porque ellos sabrán sus razones y son los que conocen el día a día de los jugadores, pero venía de estar con su selección, los viajes, no jugó, de hecho el pelado Díaz, el técnico de Paraguay, dijo que no está en condiciones, lo metes a jugar sin saber qué es lo que va a suceder, no sabes si vuelva a recaer, no sabes lo que te puede dar, si lo del Chaco yo sí creo que es un jugador que antes de sacarlo, a menos de que él te lo pida, antes de sacarlo sí te lo tienes que pensar dos veces. En general, un partido, a mí me gustó, sí América tiene que entender que en la medida en que defienda mejor, le puede ir mejor en el torneo. Los dos laterales, en línea de cuatro, tanto Samudio como Paul Aguilar, tienen que entender que no se pueden ir los dos juntos. Dejan con unos pasos terribles tanto a Goltz como a Pablo Aguilar, y ahí le costó un poco al América. Después, lo que yo mencionaba, en cuanto a llegadas, sobre todo el primer tiempo, quizás Cruz Azul tuvo más, pero la calidad individual sí es del América, sin lugar a dudas. ¿Sí te gustó? Sí me gustó. ¿Sí te convenció? Son el tipo de partidos... Sobre todo después de ver el León Querétaro, el Atlas Chivas, ya estaremos pasando. No solamente por los goles, sí. Sí, no necesariamente. No les sé. Evidentemente son el extra, el fútbol. Pero dejando los goles a un lado. Me gusta, me gusta verlo, lo vi completo y me gustó bastante. A mí también me pareció que fue un partido bien jugado, con, en términos generales, no una postura tan precavida. Lo decíamos en la previa, Paco, y especulábamos sobre la posibilidad de que ambos técnicos pudieran ser cautelosos y hasta conformistas con un posible empate, y la verdad es que no. Ambos, me parece que con sus herramientas y con sus virtudes, buscaron el partido. Y lo que decías, Paco, es muy interesante. Si los dos laterales se van, por obligación necesitas un volante central que trabaje muy bien y que se sepa meter como central. Y el Chepe, a pesar de que por momentos en Atlante llegó a trabajar en línea de cinco como libero, no es algo que domine. Entonces, es algo que tiene que trabajar Gustavo. Uno de los centrales, uno de los laterales, perdón, se va al ataque, el otro por obligación se tiene que quedar para no perder ese equilibrio en línea de forma. Ahora de Cruz Azul. La afición, sí, de acuerdo, Luis Fernando Tena dice después del partido, nos faltó ser contundentes, tuvieron varias, Formica tiene dos manos a manos muy claras, pero la afición dice, yo al final quiero ganar este tipo de partidos. Con contundencia, sin contundencia, con el Chaco, sin el Chaco. Y Cruz Azul no está encontrando victorias importantes en partidos de estos. Y es su derecho, mientras no haya faltas de respeto. Está en el derecho a exigir, está en el derecho a solicitar que su equipo gane, como cualquier afición, mientras no haya faltas de respeto. Mucho menos agresiones, porque evidentemente los jugadores como profesionales quieren ganar. Y se deben a la institución, y el técnico quiere ganar, pero el resultado no lo conoces. A veces se gana, a veces se pierde. No por eso la afición tiene derecho a faltar al respeto y mucho menos agredir. Está en el derecho a exigir, perfecto. Pero me parece que también está en la obligación de apoyar, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, no me refería a que fuera otra vez. Sí, sí, ya está en la gente con cruzación. Pero, Felipe, a pesar de que han dado de repente más. Nada más, Felipe, en todos los deportes, no solamente en el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol, hay franquicias que nunca han ganado nada, y los aficionados están ahí todos los partidos. Yo no estoy diciéndole a la afición de Cruz Azul que así lo haga, que exija, pero que no haya faltas de respeto, que no haya agresiones, que no se pasen de los límites. Nada más eso. Y entiendo lo que dices, Alex, de que le surge... Bueno, pueden molestarse y se frustran, evidentemente, de no ganar un partido como es un clásico contra América, pero ya nada le sabe, ni ganarle a la América en la fase regular, nada le sabe, ni entrar como líderes generales. Hoy están en el fútbol, ni ganar la coma o la con cacá. Lo único que hay para la afición de Cruz Azul es el título. Entonces, dentro de esa exigencia, de esa necesidad que tienen y que es entendible, hoy siguen vivos, ¿no? Hoy estarían en la fase final del torno. Hoy hay, entre el primer lugar y el octavo, solamente cinco puntos de diferencia. Perdió Tijuana, perdió Veracruz, empató Chivas, se ha compactado aún más porque parecía que Veracruz y Tijuana se habían despegado. Y hoy Monterrey está a dos puntos y en la semana que entra recibe a la América. Digo, por si queríamos morir. Monterrey, olvídate que podría entrar a Liguilla, podría terminar como líder general. Un equipo que cambió de técnico y que estaba inmerso en una problemática grave hace poco. El sistema de competencia y la peculiaridad que tiene le permitiría hoy a Monterrey. Está a dos puntos de estar entre los ocho que accederían a la fase final, e incluso por la cuota de puntos que quedan por disputar se podría terminar incluso como líder. Bueno, más semanas y más sábados de estos. ¿Preparaste la jugada del gol, Paco? Sí, la jugada del gol muy interesante de cómo se genera. Después la definición de Oribe es impresionante, ya lo mencionaba Rafa, pero cómo se genera a partir de un tiro de esquina que hace el equipo de la América. Vamos a ver la jugada. El servicio, aquí viene el rechace de la defensa de Cruz Azul. Este primer rebote lo gana el América. Va a venir la segunda jugada, que es otro servicio, otro centro a la olla, como suele decirse. Otra vez rechaza a Cruz Azul. El segundo rebote lo vuelve a ganar gente de América. Eso ya te dice que están más alertas, que están más concentrados y mejor ubicados. Y aquí vamos a ver cómo dos jugadores van sobre uno, dos jugadores de Cruz Azul sobre uno de América y Zambuesa está completamente solo. Viene regresando porque hizo el servicio, el córner. Controla, tiene todo el tiempo para levantar la vista, para ubicar perfectamente el movimiento que va a hacer ahí Oribe Peralta. Saca un servicio preciso, con toda la técnica que le caracteriza a este extraordinario jugador. Le gana muy bien el frente al Cata Domínguez y hace un remate impecable, un remate de la jerarquía de Oribe Peralta. El minuto en el que cae el gol. Siempre he dicho por los técnicos, primeros minutos, máxima concentración, últimos minutos, minuto dos del segundo tiempo y los rebotes en el fútbol muchas veces marcan la pauta de quién es el que realmente está metido en el juego y en el gol, pues ahí lo describe perfectamente Paco. No fue la excepción, digamos. Sobre todo porque en los minutos finales puedes decir es que el tema físico, ya estaba agotado, perdí la marca, pero regresando en el medio tiempo viene fresco. Sí, claro. De piernas. Muchas veces de la cabeza no estás conectado o te quedaste en el vestidor todavía o hubo algo que te indicó el técnico y no te quedó claro porque es jugada de pelota parada, tienes que estar totalmente alerta y también lo que mencionan los técnicos, ¿no? Segunda jugada. La segunda jugada y ahí América me parece que termina estando más atento en general que los jugadores de Cursos Azul. Cuando América no levanta y no le va bien en el Azteca, los jugadores en zona mixta, vámonos patitas, para que las quiebre por atrás de zona mixta. Ahora ganaron el Clásico, por supuesto que aparecieron con sonrisa todos. Aquí parte de lo que se escuchó después del partido en el Azteca. Con la actitud que mostraron los jugadores, con el juego, creo que América está muy cerca de parecerse a lo que todos queremos. Sobre todo que los jugadores han hecho una semana muy intensa, donde ha habido muy buenas pláticas y donde el equipo está apuntando para el mismo lugar. Es un reencuentro con la afición, es un volver a creer de todo el americanismo, así que hoy lo que queda es agradecerles por el apoyo en una semana que no fue fácil. Agradecerle a todos los jugadores por la entrega, porque jugaron como leones, porque corrieron cada metro de la cancha, porque hoy América tiene una victoria gracias al esfuerzo que hicieron los jugadores. Yo creo que fue un partido bueno, un partido muy parejo, sí creo que el primer tiempo tuvimos algunas opciones de gol, lamentablemente nos faltó puntería, pero igual el partido estaba ahí parejo, el segundo tiempo ellos anotan muy temprano y después claro ellos saben que se tiran atrás y juegan de contragolpe, también tuvimos algunas opciones, nosotros también algunas, creo que el partido era para un empate, creo que merecíamos el empate nosotros, lamentablemente esto sabemos no es de merecer, hay que concretar, América lo hizo, después pudo manejar las circunstancias tácticas del juego. No, yo no necesito callar en la boca a nadie, yo trabajo para mí, para mi equipo y bueno, con una buena actuación se respalda la confianza que da el técnico y que nos tiene el equipo. Yo creo que fue muy parejo, creo que ellos fueron más contundentes que nosotros, Oribe es un goleador que la que tiene la mete y nosotros no pudimos meterla. Chaco dijo, me echaron como perro de América. Buen partido de Rubens en Buesa, tiene rato sin anotar, pero qué entrega que esa terminación de Rubens sigue corriendo, sigue sacrificando mucho en una posición muchas veces que ni siquiera domina, mucho más metido hacia el centro. Sí, hoy la formación de Matosas apuesta más por un 4-4-2 que para mí termina siendo más un 4-4-1-1 porque Darwin funge como un media punta con libertad y a Rubens lo hace jugar como volante por derecha a pesar de que en el gol por la pelota parada que la precede termina por izquierda, lo hace arrancar a perfil cambiado igual que a Michael Arroyo buscando a lo mejor que puedan enganchar hacia adentro y probar a puerta a Rubens sigue siendo fundamental en América, es el que se pone, es el que siempre predica con ese ejemplo de entrega también lo hace por supuesto Oribe y en fútbol en ataque digamos que es el que termina por ofrecer más calidad entendiendo que Darwin sigue quedando a deber según su potencial en América sigue quedando a deber. Y Zambuesa pierna dura igual da que recibe hoy repartió pero también llega el momento en que les pegan tanto que dicen ¿saben qué? pues ya hay que parar de alguna forma esto y también repartió hoy repartió bien. A ver, lo arbitral Felipe. Bueno, fue Fernando Guerrero no influye en el marcador que es bueno para el partido pero sí fue muy irregular con su calificación de faltas me parece que Flores se le escapa. Esta acción aquí hay un procedimiento mal ok, ya diste la ventaja ya la tocó Zambuesa ya siguió ya no te puedes regresar cuando ya la aplicaste ya dijiste sigan porque el cortar la jugada es en forma inmediata ¿no? después de que ya jugó dos o tres veces el jugador aquí ya la deja correr la vuelve a tocar Zambuesa pero se equivoca ahora esta para Paul Aguilar no me parece que sea una tarjeta amarilla porque saca bien la pelota juega bien la pelota y luego le hace un corte de manga que ya no lo quiere no lo expulsa aquí vemos como juega la pelota bien Paul Aguilar perfectamente la saca y lo amonesta erróneamente ahora esto es mucho más fuerte que la de Paul Aguilar y aquí ya no amonesta o sea muy irregular esta es una zancadilla del Maza que aquí tenía que ser amonestado y no lo hace ahora aquí después se dieron faltas como lo que comentabas de Zambuesa que no fue esta la única hubo más que dieron pisotones que no sancionó que dejó correr que por momentos se le empezó a poner ríspido el partido y esto esto tiene que ser tarjeta roja esto no puede ser únicamente sancionar la falta este es un codazo que le da flores a Zambuesa en la cara y tenía que ser expulsado tampoco fue expulsado así es que regular el trabajo ganancia que no influye en el mercado del juego entonces sale el primer clásico sale bien librado en cuanto a no a no influir directo al resultado exactamente ahí si que bueno que bueno porque si estos partidos son bastante difíciles no es fácil arriesgar un Cruz Azul América 1 a 0 ganó el América Santos había ganado 1 a 0 Puebla ganó 1 a 0 en los tres primeros partidos de la jornada 1 a 0 y después nos destapamos con este Sábado de Gloria que seguimos repasando